Con solo 34 años ¿Usted quiere decir que estamos con toda la energía y toda la fuerza para trabajar? Agustín Intriago es el nuevo alcalde electo de Manta Ah, bueno, muchas gracias, pero dígame Agustín, ¿no? Y por eso asegura que ya está listo para celebrar este nuevo triunfo en la política farandulera nacional Seguramente entre el jueves y el viernes por ahí hemos de celebrar, porque la gente la pide, ¿no? Que comience la fiesta No sé, un ballenato, porque la gente le gusta mucho el ballenato Le gusta, más bien Manta son más merengueros, recuerdo Ah, un merengue, baila merengue usted No, no, yo no bailo nada Negativo San Juanito, reggaetón Créame que a mí en campaña me ha hecho bailar y yo encantado Bailo y me muevo y todo lo que tengamos que hacer, pero qué difícil No, bien No, terrible, terrible, me duele la cabeza, me estreso, termino peor La verdad es que me he dejado estudiar Y aquella puro cerebrito porque me muero No, 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 tampoco así, pero bueno, sí me ha gustado el deporte y algunas cosas Pero no, no, medio aburrido por ahí Es una duda, la calvita de nacimiento Dijo, no, también me la quiero sacar todo Nací así Ok, siempre así De ahí me prestaron pelo un tiempo y se me volvió a caer Pero me siento que esta campaña me ha dejado más calvo todavía Porque si tenía el guito por ahí se veía una sombrita Y ahora en una foto que salió en un medio local ya dije, no, esto ya fue Bueno, pero lo importante es que ya tiene el nuevo carguito Titi Aguilar en corto